Hemos hecho algo con la PAC, estamos haciendo algo con la agricultura española, estamos poniendo más hectáreas a cultivar trigo, cebada u otras cosas, porque viene una bruna, ¿no? No hemos hecho nada. Yo tengo la sensación de que la desconexión entre la política y lo que la gente necesita, que debería tener en principio una conexión 100%, 100%, absoluta, es decir, la política solo tiene sentido si sirve para resolver los problemas de la gente, para hacer que la sociedad viva en paz, viva en libertad, viva con seguridad. Y no estamos resolviendo nada de eso. ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Y qué está pasando? Porque nos va a afectar la hambruna y no estamos haciendo nada. Nos afecta el precio de los carburantes, no estamos haciendo nada. Nos afecta el precio del gas, no estamos haciendo nada. Nos afecta la inseguridad y no estamos haciendo nada. Nos afecta, nos afecta. No tenemos gente para trabajar en los restaurantes, para trabajar en la hostelería, para poner paneles solares, para tal. No tenemos mano de obra, ni cualificada, ni sin cualificar. ¿Qué está pasando? ¿De dónde están las respuestas de los políticos? El señor Musk, que ha tenido problemas gravísimos con la SEC, que es el control de la CNMV norteamericana, estuvo a punto de una quiebra. Musk sabía, porque el portero de mi casa lo sabía, Musk sabía que había muchos de esos usuarios que eran máquinas, lo que llaman bots, los gestores de Twitter, pueden enfrentarse en este momento a una acusación penal muy gorda. ¿Dónde están esos padres de familia que tienen cuatro o cinco hijos hoy y que son los verdaderos héroes de nuestro tiempo? Esa gente no tiene ningún reconocimiento. Entonces, ¿cómo desde el poder puedes trabajar con tanta injusticia? Darles a los que menos lo merecen. Evitar que el trabajo, que el esfuerzo, que la imaginación, que la capacidad de sacrificio, la capacidad de arriesgarse, tal. Eso no valga para nada. Entonces, ¿qué sociedad tendrás al final? Gemelo del diario El Mundo en España. Bueno, La Vanguardia, fijaros que trae una noticia que tampoco encuentras fácilmente en otros medios. 16 muertos y 61 heridos en otros 11 tiroteos masivos durante el fin de semana en Estados Unidos. Eso le parece a La Vanguardia, a los periodistas de La Vanguardia les parece que 16 muertos y 61 heridos en todos los Estados Unidos es una noticia de portada, sin duda alguna, es una noticia muy importante. Efectivamente, que hay tiroteos. Es obvio que no se han asomado a cuántos tiroteos ha habido en Caracas este fin de semana. Siempre que leáis El País, pensad en qué es lo que quieren instalar en el cerebro de la gente. Es muy importante saberlo, porque cada uno quiere instalar una cosa. Es decir, no os van a dar información que os cambie un poquito la longitud de onda o la perspectiva. A modo de hoy les desgranaremos la información. Bueno, pero tenéis que saber eso, que Rubiales le animaba a Sánchez a meterse con Tebas porque es de Vox. Y luego hubo un cambio en las fechas de la celebración de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, un cambio muy interesante porque no permitió a Iker Casillas presentarse. Ya sabéis que quien tenía que poner la fecha para celebrar esa Asamblea era el Gobierno. Así que también por ahí, si los señores del diario no confidencial son tan amables, pues probablemente también tenemos alguna información en el futuro.